Que no necesito cumplir determinadas reglas para pertenecer, para que no me voten, para que no me saquen, para que no me dejen de invitar. ¿Tú crees que me va a doler lo que opina de mí un desconocido? No. Con placer a los demás me interesa un pepino. Hoy no te gustaría, no sé, encontrar al amor. Bueno, pues Laura, también me gustaría tener pelo. A Beto Ortiz le gusta conversar y Laura Borlini no pudo estar más a gusto. Beto nos mostró un aspecto de su vida que pocas veces sale en televisión. En los canales suele suceder que la gente me tiene un poco de miedo. No soy una persona gregaria, ¿no? Yo creo que en el reino animal hay especies que van en manada y especies que van como los lobos solitos, ¿no? Y solitos se jaranean. ¿Tú sabes qué? Entonces, no, 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 no funciona muy bien en grandes grupos, ¿no? Las reuniones familiares a las que yo iba cuando era chico eran multitudinarias, porque tanto mi mamá como mi papá tuvieron cada uno ocho hermanos. Hay algunas cosas que ya no espera, pues su paz no la cambia por nada. No, yo no estoy esperando nada. No, no, odio esperar. De verdad, no. Mira, yo creo que en general tú llegas a unas pocas certezas en la vida, ¿no? Y si yo hay una certeza que tengo es que quiero vivir tranquilo, quiero vivir en paz. No quiero que nadie me j***a. ¿Eso es la felicidad? No sé, pero se le parece. Beto ya tiene unos meses fuera de la televisión, pero cuando vuelva planea algo distinto. Si vuelvo a la tele me gustaría hacer algo totalmente distinto a lo que he hecho antes, porque ya he empezado a sentir que me repetía, ¿no? Sí, en televisión me gustaría hacer algo que la gente diga, ah, qué loco, nunca pensé que Beto Pris iba a hacer esto. ¿Qué es? No sé. Asegura que llegó a la tele de casualidad, pues se formó y trabajó sus primeros años de carrera en Prensa Escrita. La Prensa Escrita tiene la ventaja de la reflexión, de la permanencia, porque lo que está escrito queda. La gente te demanda hacer cosas que cuando las hagas no las va a consumir, ¿no? Haz cultura, no la voy a hacer porque tú no la vas a ver y me voy a quedar sin chamba, entonces mejor no lo hago. Exacto, exacto. Haz política de combate, ¿no? Sí, haz la posición crítica. No, porque me va a durar un mes. ¡Ja, ja, claro! Amado por muchos y odiado por otros, pero Beto Ortiz es práctico y no le da el derecho a nadie de amargarle el día. Y vi muchas críticas muy agresivas. ¿Las lees te afectan? Cuando recién entré a Twitter, leía todo y contestaba a todos, ¿no? Que es un poco lo que hace el tuitero novato. Y el Twitter no es para conversar, y mucho menos para pelear. El Twitter es para quitar una sentencia e irte. Entonces, vengo, digo y me voy. No estoy conversando contigo. No me interesa lo que tengas que opinar sobre lo que yo he dicho. Yo ya dije y me fui. Después, en unas horas regreso y a todos los que me insultan los bloqueo. Ah. Y fin. Te admiro un montón. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias. Yo solamente me siento y espero, porque la televisión es así cíclica y hay momentos en los que estás y momentos en los que no estás. Y hay que aprender a disfrutar ambos. No estar también es rico, que te extraña. También es rico. Sí. Gracias, Beto. A ti. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.